No, no seas, jaca, porque este se persigue, después llevamos los dos Que no, que no, dan patada No, no, quedate acá, aguantá acá Dale, dale, decíle que abra Dale, atendés, eh Eh, dale, uno más, soy yo, el Pepo Toma pastilla, toma papusa El conocido Pepe, la bruja Junta, que vienta, y a todo ritmo, que la sientas Acá en el barrio, me junan todos, por el loco maravilla Por lo bien que gambeteo, a los trazas de la villa Le pido un fazo, y en la otra cuadra Me viaje de ir al tranza, que vende pastillas Para los trazas de todos lados, yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque yo a cualquier hora A la puerta te voy a golpear Te querés matar, te querés matar Porque a cualquier hora te voy a golpear Agárrate la peluca, maluca Acá en el barrio, me junan todos, por el loco maravilla Por lo bien que gambeteo, a los trazas de la villa Le pido un fazo, y en la otra cuadra Me viaje de ir al tranza, que vende pastillas Para los trazas de todos lados, yo soy Su peor pesadilla Su peor pesadilla Y las manos ven arriba, y arriba, y arriba Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque sentado en la esquina Voy a esperar que te traigan más Soy tu peor pesadilla No me digas que ya no hay más Porque yo a cualquier hora a la puerta Te voy a golpear Y acá la pinta, la pinta que le pate La mano que le pita Y acá la pinta, la pinta que le pate La mano que le pita Y con las manos hacemos ¡Como dice reticí! Oh, oh, como dice reticí Oh, 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 corre ya atrás Caño el sol Estoy quemando La temperatura es de cuarenta grados Con los pibes andamos relojos, refumando y flasheando Y las pruebas que se quieran brotar, que levante la mano a hacer Que levante la mano Que levante la mano a hacer Que la esquina mandando el sol En la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy Tomando y fumándome un buen cañón En la esquina mandando estoy En la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy Tomando y fumándome un buen cañón En la esquina mandando a hacer Que levante la mano a hacer Ocho, 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 ocho ¡Ey! ¡Ya te dije bajar! ¡Que pinta la guisa, la guisa, la guisa! ¡Caño! ¡Caño! Me estoy quemando La temperatura es de cuarenta grados Con los pibes andamos relojos, refumando y flasheando Y las pruebas que se quieran brotar, que levante la mano a hacer Que levante la mano Que levante la mano a hacer En la esquina mandando estoy En la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy Tomando y fumándome un buen cañón En la esquina mandando estoy En la resaca del día anterior En la esquina mandando estoy Tomando y fumándome un buen cañón ¡Ace! En la esquina mandando estoy La resaca del día anterior En la esquina mandando estoy Tomando y fumándome un buen cañón En la esquina mandando estoy, la resaca de lo anterior En la esquina mandando estoy, tomando y fumándome un buen cañón En la esquina mandando estoy Piberra, Piberra, acá están los Piberra Piberra, Piberra, a pirar y no la contar Piberra, Piberra, a pirar y no la contar Piberra, Piberra, a pirar y no la contar Cruzando las fronteras de Bolivia, de Bolivia Me trajo un par de botes y me paro en la policía Yo le dije que era harina Nadie me creyó Ahora estoy en ganas y voy a parar a la cocina La comida de todos la preparo con mi harina Y en el pabezón El botín se armó Y en la prisión se armó el botín Y un buen descontrol la vamos a pudrir Y en la prisión se armó el botín Y con descontrol la vamos a pudrir Piberra, Piberra, acá están los Piberra Piberra, Piberra, a pirar y no la contar Cruzando las fronteras de Bolivia, de Bolivia Me trajo un par de botes y me paro en la policía Yo le dije que era harina Nadie me creyó Ahora estoy en ganas y voy a parar a la cocina La comida de todos la preparo con mi harina Y en el pabezón El botín se armó Y en la prisión se armó el botín Y en el descontrol la vamos a pudrir Y en la prisión se armó el botín Y en el descontrol la vamos a pudrir Ya estoy cansado Te repetiré ya lo mismo Atormentado y perdido Sentiré este castigo Fumo y me leo Borracho como un maleo Ya estoy cansado Y lo mismo De seguir este camino Mañana llegará Y el tiempo pasará Y voy, 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 tan solo Y voy, 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 tan solo Con la locura y el descontrol Loco mi amor Loco mi amor Loco por ti Loco yo estoy Loco por ti Loco por vos Loco mi amor Loco me voy Loco yo estoy Y voy, 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 tan solo Acostumbrándome a este dolor Mañana llegará Y el tiempo va a pasar Música ¡Suscríbete al canal! Quiero verte gozar Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí ¡Supermercado! ¡Supermercado! Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Música Quiero verte gozar Todo el mundo a bailar Baila Con las manos arriba Y si se prenden las chivas Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Música Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Música Y las manitos arriba Haciendo palma Palma Música Quiero ver las manos arriba Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Música Baila Baila Con las manos arriba Y si se prenden las chivas Todo el mundo a bailar Baila Con las manos arriba Y si se prenden las chivas Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Música 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 La onda es Cumbia Tapa Y meta guacha Música Sirva otra copa Sirva otra copa Sirva otra copa Con este licor La voy a matar Con este licor La voy a enterrar Traidora Traidora No me la nombren No me la nombren No la recuerden No la recuerden Traidora 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 No te quiero ver más Música 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 Traidora 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 No me la nombren No me la nombren No me la nombren No me la nombren No la recuerden No la recuerden Traidora Traidora No te quiero ver más Música Traidora 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 Tentric Troidora Traidora 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 Como explicarte, que no quise engañarte, fue una gran estupidez, y ahora no puedo negarte, por querer jugar, tan solo una aventura, ahora tengo que pagar, porque tu ya no estas aquí. Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti, perdoname mi amor, vuelve junto a mi, eres tu la que me hace sentirte feliz. Si yo te amo a ti, solo yo te quiero a ti, perdoname mi amor, vuelve junto a mi, eres tu la que me hace sentirte feliz. Me preguntaron como vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Me preguntaron como vivía, me preguntaron. Me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito, mas de mil veces. En el repito siempre, que mientras alguien, proponga muerte, sobre esta tierra. Y se fabriquen armas, para las guerras. Yo pisaré estos campos, sobreviviendo. Todos frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres, sobreviviendo. 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Y eso que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima Cuanta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En los momentos que vivimos amor Lo triste es pensar que nada encuentro Que la alejiste a ella y de mi te alejó En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En los momentos que vivimos amor Lo triste es pensar que nada encuentro Que la alejiste a ella y de mi te alejó Que pena que me da que en los momentos que tuvimos se perdieron Esa maldita droga me expuso este amor eterno Y como explicarle al corazón que no detengo Y que tu vida alántica se hace veneno En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En los momentos que vivimos amor Lo triste es pensar que nada encuentro Que la alejiste a ella y de mi te alejó Que pena que me da que en los momentos que vivimos se perdieron Esa maldita droga me expuso este amor eterno Y como explicarle al corazón que no detengo Que la alejiste a ella y de mi barrio yo me pongo a pensar Que la alejiste a ella y de mi barrio yo me pongo a pensar Que la alejiste a ella y de mi barrio yo me pongo a pensar Cosas que me gustan Cosas que me gustan tienen tu cara Y espero a los asaltos así juego a la botellita Y de mi barrio yo me pongo a pensar Y de mi barrio yo me pongo a pensar Y de mi barrio yo me pongo a pensar Quisiera arrancarte un día Y de mi barrio yo me pongo a pensar Y de mi barrio yo me pongo a pensar Mi bomboncito Caramelito ¿Cómo estás mi vida? Nunca te he olvidado Cambio a toda esta familia por un segundo con vos Si te veo ahora, aunque termine yo re loco Tomo una botella y juego a la botellita Con vos, mi bomboncito, caramelito Ahora sí, más de uno se quiere matar Miguel Fabián Ahora me dejas porque conseguiste Lo que un día me pediste y ahora te vas Pensar que me prometiste que no ibas a cambiar Ya a mi lado siempre estás Ahora me dejas porque conseguiste Lo que un día me pediste y ahora te vas Y pensar que me prometiste que no ibas a cambiar Ya a mi lado siempre estás Vamos, negra No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como siempre yo Como siempre yo No te puedo olvidar, mi amor Mi amor Sé que sufrirás como siempre yo 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 Lo que un día me pediste y ahora te vas Y pensar que no ibas a cambiar Y pensar que no prometiste que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Y a mi lado siempre estar Y a mi lado siempre estar Y ahora me dejas porque conseguiste Lo que un día me pediste Y ahora te vas Y pensar que me prometiste Que no ibas a cambiar Y a mi lado siempre estar Vamos, negra No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como si no yo Como si no yo No te puedo olvidar Mi amor Mi amor Sé que sufrirás Como si no yo Como si no yo Dejate llevar Dejate llevar Esta noche Pichole con sol Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar Como yo Esta noche Pichole con sol Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar Como yo Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Porque esta noche pistoles con sol y hace calor Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Esta noche pistoles con sol y hace calor Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Porque esta noche pistoles con sol y hace calor Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Esta noche pistoles con sol y hace calor Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo Que levanten las manos y el que quiera bailar como yo A mi amigo el sano le gusta la pasta Le sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla Esta no prepara la pasta con amor Que nunca la corta porque pierde sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza Y esta no con la pasta queda de la cabeza ¡Qué bechorra! ¡Qué bechorra! A mi amigo el sano le gusta la pasta Le sirve y se sirve y nunca dice basta Consume ravioles toda la semana La pasta lo enloquece de noche y de mañana Como él no la prepara ninguno en la villa Por eso la vagancia para en su casilla El sano prepara la pasta con amor Que nunca la corta porque pierde sabor Se sirve y se sirve con vino y cerveza El sano con la pasta queda de la cabeza Música Aquí están los pibes del penal Música Zona Sur te conoció como el tipo Parteando a los guachos Choreando de chico Gallafita y los eucalitos Todos te tenían volando en los pasillos Ese año tenía tu piel carmencita Te amó como a nadie Y te dio tres hijos Un día perdiste Y encana a mi amigo Ayer te quebró Siempre fuiste el primo Todos sabemos lo que sucedió Todos sabemos lo que sucedió La guilada dice que el tipo se horcó Tu sangre turra me grita que no Que la yuta te mató Que la yuta te mató Que la yuta te mató Para vos mi amigo Que me estás mirando del cielo Que Dios te tenga la gloria La reja no pudo quebrar tu orgullo Te piola capeado Ando viste mucho Y en tierra plantaste el mono Te fuiste pa' siempre Y me dejaste solo Todos sabemos lo que sucedió La guilada dice que el tipo se horcó Tu sangre turra me grita que no Que la yuta te mató Todos sabemos lo que sucedió La guilada dice que el tipo se horcó Tu sangre turra me grita que no Que la yuta te mató Que la yuta te mató Que la yuta te mató Te conocí, me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy está gris Por eso no amanece Tú no estás Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Si, si, otra vez Le gustan los cincón Con las manos palilantes Y somos la tierra urbana ¡Cumbia! ¡Ah, no hay nada que hacer de mí! Sin ti, sin ti ¡Ah, no hay nada que hacer de mí! Sin ti Oh, sin ti Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tira la casa por la ventana Tira la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar conmigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Únicamente pa' las vivas ¡Y somos la tierra urbana! Tira la casa por la ventana ¡Adiós! ¡Ah, no hay nada que hacer de mí! Tira la la casa por la otra Tira la casa por la ventana